Ustedes como siempre. Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre migración en la frontera sur, una situación de violencia y olvido. México no es un país ajeno a la migración porque 11.2 millones de mexicanos son residentes en Estados Unidos, de los cuales 4.1 millones están naturalizados. Las condiciones de paso por la frontera norte son tanto por la vía legal como ilegal, y más el segundo que el primero. Por eso resulta reprobable la actuación de las autoridades para frenar la migración en la frontera sur, donde lo que menos priva es la sensibilidad a una población que ya de por sí es vulnerable, dado los múltiples factores que imperan en sus países de origen relacionados con la pobreza, la violencia o la inseguridad, lo que lleva a familias enteras a correr todos los riesgos en la búsqueda del todavía llamado sueño americano. La posición del país para atender este flujo migratorio deja mucho que desear. Dado que persisten los abusos de autoridad con extorsiones y violaciones a los derechos humanos de esta población, cosa que no es nueva, a lo cual hay que agregar las condiciones de las estaciones migratorias que no cumplen con los protocolos sanitarios para salvaguardar su salud ante la pandemia que se vive actualmente. Una muestra de esto son las medidas cautelares emitidas en el mes de octubre de 2020 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Instituto Nacional de Migración, porque una de las estancias de los migrantes ubicada en Tapachula, Chiapas, permitía la convivencia de mujeres y niños con personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2 en espacios carentes de luz y agua, donde el hacinamiento era inevitable. Cabe mencionar que, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población, en el año 2020 se reportaron 49 defunciones y 991 casos positivos por COVID-2 en personas autentificadas como migrantes, cifra que inevitablemente sigue creciendo. Una de las situaciones que se ha agravado es la lenta respuesta que se da a las solicitudes de refugiados en México, lo cual genera la retención de los migrantes y colapsa las estaciones de migración. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comás, reportó 77.559 solicitudes en condición de refugiados en el periodo de enero-agosto de 2021, de los cuales se han resuelto solamente 23.123, con una tasa de positividad de 74.0 a estas solicitudes. La militarización de la frontera sur responde a una medida que, lejos de estar atendiendo la desbordada situación, ha ocasionado más violencia con medidas de contención basadas en el uso excesivo de la fuerza contra una población que utiliza el corredor de México como tránsito hacia los Estados Unidos. Los hechos observados mediante los medios de comunicación son una muestra de la barbarie que se vive en la primera puerta de entrada al país por la frontera sur al golpear, empujar y someter a mujeres, niñas, niños, jóvenes, mujeres embarazadas y hombres. La condición es la misma para todos, con una falta de respeto a la dignidad de las personas y violentando los principios establecidos en la ley de migración, en la aplicación de la política migratoria, que si bien data de 2011, señala, entre otros, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, así como la congruencia que debe mantener el Estado mexicano al garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus conocionales en el exterior en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio, situación que nos llena de vergüenza a todos los mexicanos. Es evidente la ausencia de una política migratoria clara que responda amigablemente a un problema complejo para quienes son expulsados de sus pueblos y se encuentran con el rechazo en el lugar de destino donde esperan construir un futuro de esperanza. Pareciera que la experiencia migratoria de los mexicanos queda en el olvido cuando los protagonistas son una población ajena del país y los valores que promovemos sobre la solidaridad se esfuman para proteger a la frontera norte, un país que ni siquiera es nuestro. Hasta la próxima semana. Enorme tema, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana. Avanzamos, saludamos con mucho gusto aquí en foro al ingeniero Donatiu Mendes Pizano, el expresidente del Colegio e Instituto de Evaluadores.